No, no, no era mi intención, mami Bueno, el tema, ya estamos Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Eh... OneBlock Con Minecraft OneBlock Hoy tenía que subir el capítulo 2 Pero no creo que quería subir hasta que... Hasta que tuviese más capítulos Porque no sabía si este bicho de aquí se iba a conectar Ah, sí, verdad, este bicho de Egon Estás muerto, como mi personaje que está muerto ahora mismo Eh, ¿por qué? ¿Por qué no se aparece una puntuación, Emma, en la cabeza? Ah, es cierto, la cámara ¿Eh? Siempre está apareciendo la puntuación en encima de la cabeza ¿Y yo qué puntuación tengo? Eh, de bloques Es la cantidad de bloques que han roto ¿Y cuántos me aparecen a mí? Ah, me pregunté a Rafles que están en el enviar ¿Y por qué a Rafles le... Ah, porque estuvo picando como un degenerado En el que yo me corré Sí, literalmente fue el mío que pico Estoy viendo... Estoy viendo que me agarre la cámara Chicos, si escuchan golpes es porque yo estoy haciendo andar la cámara con un... Un sistema muy... Ah, no, 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 que agarro Vale, si dicen algo de que estoy afeitado, tabla ¿Vale? Ah ¿Estás afeitado? Sí Sí, ahora me está creciendo un poquito Pero me voy a volver a afeitar Quiero estar un poco afeitado durante un tiempo Aunque me cueste, ¿no? Cosas ¿Te voy a gustar tener barba o qué? Nada, no puedo estar... ¿No puedo estar un poco decente un tiempo? ¿Qué pasó conmigo, Rafles? Regenerado Me dio alta cosa, amigo Me iba a caer, güey Me iba a caer Chicos, esperen a que... Ah, los que están viendo el video en YouTube Esperen que me voy a conectar un minutito a Twitch Así puedo iniciar directo, tranquilo Ey, Rhino, baby, baby, rhino Rhino, baby, baby, rhino Ahí está, Rafles Necesitamos una cabeza de dragón y reproducir eso ¿Una cabeza de dragón? ¿Era... ¿Qué haces? Era... Era una cabeza de dragón Una varita No, una varita Y bloques Ah, no Y un pistón pegajoso Ay, no ¿Qué están pegajando? Una oveja Una oveja No, no Ahí vas tú No En la punta del... En la punta del palo vas tú, Rafles ¿Yo? Tú Igual, eh Me parece buena idea Ah, de... ¡Ves, mira! La mejor entrada La mod, mira, es la mejor entrada posible Te estoy viendo, te estoy viendo Yo tengo bugeado ¿Qué? Mira, ven Pero corre, eh No, no, no puedo Espera, espera, espera No puedo, espera que pueda ¿Qué título tengo yo? En el Twitch Aumentos no Aumentos no Espera La otra cosa está picada, eh Está muy chida Vale, listo Hecho Esto ya está Venimos aquí Abrimos aquí Aquí Uy Aquí Y... Bueno Seguro que ya vamos a empezar Así que... La, 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 la A ver si se quedó correcto Perfecto Iniciamos a transmitir Vale, perfectísimo Vale, vamos a empezar Esto Así que estamos ahogando Estoy al OneBlock Nuevamente Que llevamos ya Rato Sin jugar Pero rato Los ratos, eh Raffles aprobó Sus materias Valió la pena Toda ¿Has estado estudiando? Sí, en exámenes Los últimos Ya tengo todo libre Lo normal es que la gente estudie Lo raro es que la gente apruebe Bueno, vamos para arriba chicos A dormir un ratito ¿Vamos? ¿Listo? Vale, hermoso A ver ¿Vas a compartir esto? Raffles, se me acaba de ocurrir una idea ¿Ahora qué quieres hacer con mi cuerpo? Eso no Hola, ¿cómo estamos? Y si un bloque, hermosura Un bloque ¿Y si nos hacemos una casa en el árbol? Mira, estoy viendo Mira, estoy viendo la puerta ¿Y si hacemos un muñeco, chicos? Mira, mira, mira Muchas gracias Soy también Solis Hermosuras ¿Cómo estamos? Buenas noches Súper bien ¿Y ustedes de vez cómo van? Raffles, acabo de ver lo que hiciste ahí abajo Pedazo de generado Arreglalo Arregla eso que hiciste ahí abajo Bien, tuita Eso lo hizo lindo Pues pongan O tapen No, no, no Espérate que ya te voy a hacer Creo que vamos a hacer allí, ¿vale? Espera, mira Que yo te quiero mostrar lo mejor en todo No voy a morir, señoras y señores Y falta nomás en mi perfil Que ya me desbanearon Ay, no, ya saben qué hacer Ay, no, ya saben qué hacer, chicos Se viene la fotopolla ¿Sabes, chicos? Que si alguien manda una de esas cosas Se va baneado, ¿no? O sea, lo saben bien, ¿no? Si mandan No puedes banearlos A todos al mismo tiempo ¡Manden todos al mismo tiempo! Silenciar a todos Sí, sí, sí Y es bastante fácil Esa es la realidad, ¿eh? No tienes los cojones Eso es lo que yo te lo he gustado ¿Sabes cuánto se ha silenciado en mi Facebook, verdad? ¿Sabes a cuánto se ha silenciado en mi Facebook, verdad? ¿Sabes a cuánto se ha silenciado en mi Facebook, verdad? Vale, la mouse, ve un segundito Mira ¿Qué se hizo? Como asco Mira Ven este bloque de oro, ¿vale? Aquí es donde aparecen los bichos Este es el rango máximo De recolección para ese bloque ¿Qué pasa aquí? Todo este agujero Es lo que dañan las raids Como la de la otra A ver, rompe el bloque Espera, Roflex, que quiero ver esto No Vale, ¿y ahora cómo lo agarras? Mira, esto lo podemos solucionar de dos formas La primera Estirándolos O la segunda Es lanzándolos antes ya Yo diría Poner una tolva Un cartel Agua Y hacer un sistema de repolección Claro Ahí está Ya, pero entonces El punto es que cuando aparecen los bichos Deben de caer ¿Cómo? ¿Y eso cómo lo saca? ¿Con trampillas? No sé Sí El tema es que me parece que ahí vamos a perder Lobos, conejos, cerdos, vacas Todo va a caer al vacío ¿Sabes? Ya, pero si aparecen bichos ¿Qué hacemos enemigos? Si aparecen bichos Los matamos O cerramos una puerta ¿Entiendes? El punto Bueno, tapelo tú Fui Ya romper bloques Claro Si el tema era ese Cubrir todo Poner una puerta A ver Un bloques marido Ay, verdad La mao ¿Qué? Listo Qué bonito ¿Para qué tomar una foto? Una foto Una foto Una foto Todos son una foto chicos Todos son una foto Bueno, tengo Todo Bueno Todos son una foto Todos son una foto Luego conozco el plugin De La mao Son una foto No puedo sacar Captura yo Pues ve Y tomo yo la foto ¿Por qué no puedes Sacar capturas A todo esto? Claro Historia Qué chingados Hiciste la mao ¿Eh? Qué chingados Hiciste Bueno, puedes sacar capturas Me chingué Sobre la capturadora ¿Ah? ¿La capturadora? ¿Cómo que la capturadora? Ajá Bueno, si capturas Con el Minecraft Tanto la A4 Con F2 Ah, eso Eso también Me lo chingué Yo creo que no voy a preguntar Más de cómo Te chingó las cosas ¿Eh? Sí No, no, no Me paso Me ahorro el preguntar Mejor me pregunto ¿Dónde carajo Están mis herramientas De hierro Y dónde está La tierra Que usted va a tapar eso Ojo Bloque de construcción Sí Sí La puerta Se tenía que saltar Aquí la puertita ¿Sí? Ok No, no, no No, no No, eso no Así ya casi todos Se mueren Entonces ¿Cómo carajos quieres? De una forma O de otra Es de aquí Mira, aquí no había Aquí no había Es pendejo que es Este güey No mames Aquí no había Aquí no había Aquí no había Que me lo cambien Es pendejo Ojo Alguien le dio follow Pero Ah, gracias Leo 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 Hola Leo Solo Leo Hola Leo Sí, ya sé Es que Leo Tienes el nombre Muy parecido Uy Alguien que conocimos Alguien que conocimos Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Sí Y sucedieron cosas horribles Con esa persona Y cambió para siempre Se volvió una persona dura De roer Un asesino temible Y espiadadísimo, ¿no? Y luego Y luego vinieron conejos Muy gustantes Y la transformaron A ver ¿Qué? Ah Chicos Que Cosas del mar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cofre ¿No lo ves? Yo veo que es un cofre Herma, toma Haz los cascos de tortuga Sin gato Sin gato a su madre ¿Cómo es el caso de tortuga ¿Todo eso? No sé Por eso te lo di a ti No Ah, ya está en gato De forma de caso Allá está la puerta Rafles Sal Sal Ya está la puerta Rafles Salen 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 por huevones Me peguen Te pegaron un guantazo Te pegaron un guantazo Te pegaron un guantazo Te pegaron un guantazo Bien Suave Ni siquiera Sería seria Me encanta que estuve progresando Dos episodios enteros Haciendo un piso Y ese piso Me fui Y en vez de avanzar Con el piso Destruyeron todo No fue mi culpa La maos Un pescado ¿Cómo que un pescado? Hola, ya, Fer ¿Cómo estamos? Hermosura Muchas gracias A la vez Y se sacamos Cubo, cubo, cubo Cubo, cubo Cubo, cubo Cubo, mierda ¿Dónde hay? Hierro, hierro Aquí, la maos Aquí, la maos Aquí, la maos Aquí, arriba Arriba, arriba La maos Tira, tira, tira La maos En el árbol grande En el árbol grande En el árbol grande La maos En el árbol maroculo grande Tira el cubo, coño Tíralo Se murió Se murió Bueno Yo estoy preparando Se murió La maos La maos Agárralo 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 Aquí, aquí Agárralo Aquí, aquí Ahí ¿Está rematando un pobre pececito? No, se murió solo Ajá Sí, claro Lo mismo decía Decía mi tía Sabe que va a salir de ahí Rafael, no Me lo estoy viendo Pez, pez, pez Pez, pez Pez Agárralo Agárralo Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Safe 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 Hola, manuel ¿Cómo vamos de ahí? Vale, listo Ya sale todo el árbol La maos Muy bien ¿Eso era por la casa del árbol? Ah, pues lo plantamos de nuevo Tenemos madera con este árbol Horrible cantidad de madera, ¿sabes? Bueno Es un árbol de cuatro Ojo, eso sirve Bueno Era un árbol de cuatro Te lo dije, ¿ves? Vale, perfecto Ah, no Me matan Me matan Oye Ahora que lo estoy pensando Qué mal que hicieron esto Tú ¿Qué pasó? Elma ¿Qué pasó? Porque estoy en espectador Ah, vale Lo puse en hardcore No, no lo puse en hardcore Mira los corazones La forma más Vale, subes por aquí, Rafles Cuando sale Elma, se te está retrabando Estoy Estoy entrando en Chrome ¿Sabes? Estoy en Chrome Eso A ver Si quieres me pongo un cambio en Google Sí, ¿puedes colocártelo? Sí Ah, no No tengo A ver Ah, por cierto, chicos Antes de que pregunten No se Uy, que lagazo ¿Qué, Elma? ¿Elma? Ah, me mueve No, te digo Uruguay, uruguay Elma, ¿qué hiciste? ¿Por qué? No me deja interactuar No me deja interactuar con las cosas Ya valió que es No, el lag, no ¿Cuál? Dame un segundito Ya lo reviso Por favor Bueno, si quieren ponerse en un lugar resistido Porque le voy a tomar más Un screenshot Ahora que tengo aquí Cámara libre Muy bien Intenta ahí Romper Interactuar Ahí está Ahora sí, ¿no? Ahora sí no me dice Si no fue mi problema ¿Qué andas tocando tú? Omega, raffles, ¿no? ¿No está comentado raffles? Omar, Omar raffles, no omega Omar ruffles Ustedes me llaman, ustedes me llaman raffles, ruffles, yo no llamo No, se pronuncia raffles No, ruffles Se dice ¿Sabes siquiera lo que se dice? ¿Quién es el nombre? ¿Ya estás dentro? ¿Ví al raffles? No Me acabo de dar cuenta de algo No tengo pico de hierro ¿Qué pasa? ¿Olo? Ah, ya estás en... Ah, no, estás ahí A ver Ah, sí, tengo, 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 tengo Es el de raffles Bueno, tengo dos Mientras estás en el limbo Alguien tiene que trabajar, ¿no? No, 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 ya estoy Ya estoy, dámelo Ya está, ya está Ya está, ya está Joder, que dio para esto, ¿eh? A ver ¿Eh? Corre Primarina y coral Está bonito Sí, está bonito Sí, está bonito Ah, cierto Que moriste Toma Tu hacha Tu pala Tu espada Tu puerta Y tu pepino ¿Cómo? ¡Ah! 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 No te vas a dormir, no te vas a dormir No te vas a dormir ¡Eh! ¡Eh! ¡Raffles! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, bro? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal los pescitos? ¡Uff! ¡No! Al principio duele por... ¿Qué pasó? Al principio duele un poquito Pero luego ya ¿Por qué putas? Hay una puerta ahí ¿Ves? Lo dije Ese sí fue Ravel ¿No? Ay, no ¿Cuánto perdiste, Emma? Todo ¡Ay! Ah, ¿verdad? Estoy en Marpleo Este Ay, no ¿Qué pasa, Emma? Vamos a hacernos comida Ahora no me mueve Era el 1, ¿cierto? Ya me mueve 0 En esta versión Es poniendo survival, espectáculo ¿Sí? ¿Raffles? Ok ¿Qué pasó? Aunque sí, que sí, bien Pero bueno Yo te veo ¿Sí? Ah, yo no me veo Súper raro Se buggeó, se buggeó eso, ¿eh? Yo te veo Salí, entra Salí, entra Ah, vale Madreta, ya me cargué Oye, chicos ¿Cómo quieres que les diga esto? ¿Cuánto perdiste? ¿Si me lo dicen Prometen no enojarse, chicos? No Prometo No Me van a pegar Por favor Bueno, está bien Si se enojan, pueden rotar ¡Ey, granadote! Ah, ¿qué pasa, perro? Ven aquí ¿A qué no puedes? Cabrón Degenerado Elma Digo, ¿qué? ¿Degenerado? 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 No me sale Vamos, chicos Ustedes pueden Bastante Pues ya murió Un poco ¿Lo metiste ahí mejor? ¿Lo aprendiste, chicos? Uno sí, mira Uno debe estar con una pala El otro con una hacha Y así picamos Pues vamos a la tía Porque yo no me quiero tragar un putazo, ¿eh? Ojo Un her... Rafael, para, güey Ok Parece glotón Ahí estamos Ya es que no me quiero Tragar un enemigo ¡No! Agua, pon agua Pon agua, pon agua Pon agua, pon agua ¿Tendrían que tocar agua? ¡No! Pon bloque Pon bloque, Rafael Pon bloque Sé que tienes en el inventario Pon bloque ¡No, Rafles! ¿Ay, los héroes te han tirado los dos? Eh, los perdimos Y F No, 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 no Ya, F ¡Sube, Rafles! ¡Sube, Rafles! Eso Oigan, chicos ¿Qué? ¡Uno con una hacha! ¡Uno con una hacha y uno con una pala! Voy, 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 denle ¡Yo coge la pala! Yo tengo la... El pico Tengo un pico de hierro Otro, otro Tengo pico de hierro No 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 tengo pico de hierro Dale, 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 dale Estoy partiendo Primarina con una hecha ¿Podrían darle? No, chinga a tu madre Vamos, 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 vamos Vale Vamos a comer Vamos a jugar ¿Por qué? No puedo No puedo sacarla No, no, no ¿No se mueven? Ahí está No, no Ah Ah, what? ¿Por qué no les puedo pegar? ¿Qué? Yo sí puedo A las tortugas Pégale A ver ¿Por qué yo no le puedo? Eh No, tienes que pegarle de adelante Desde arriba No puedes pegarle Por algún motivo Cerdo, sí No, sí No, sí se puede pegar desde arriba Pero desde acá antes Yo no les puedo pegar ¿Sabes? Ah, bueno Súper raro Vale, chicos Necesito ¿Qué? ¡Uster party! ¡Uster party! ¡Uster party! ¡Una, la, 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 la! Ya la, ya la Ay, no Ay, no Súbale todo Súbale todo Súbale todo Súbale el tamaño Ay, no Quiero una salga, por favor No tengo vida No tengo vida ¿Sabes? Él no te puede Ay, ¿Por qué cada vez hay más? Ah, ¿Por qué cada vez hay más? May, no me estés jodiendo La, 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 la vaca leciera La vaca Z La vaca Z ¿Cómo se murió la vaca Z? Estaba viendo Si le puedo Vale Voy a tapar los agujeros Antes de que siga poniendo gente En la misma estupidez A ver Es más Este Pone para que yo me pueda poner en No puedo, no sé por qué A mi chica lo miro Claro Bueno, ponme en su ya Que no puedo Listo, ¿Ya? ¿Qué es? Típico Es que a mi chica lo intenté colocar Chicos, no puedo pegarle más Ah, pues no le pegues Yo le pego, yo le pego Toda la vez Tengo Tengo Fataiga También tengo Fataiga Lo maté, lo maté ¡Ah, no! ¿Quién me empujó? ¡Maldito! Yo no fui, eh Emma, ¿por qué? Yo no fui Fue la Maos Yo no fui Estaba adentro Mira si voy a hacer show Ay, coño Yo no fui Fue la Maos, eh Lo puedo jurar ¿Por qué no juras? David, muchas gracias Hermes, ahora por esta relación ¿Qué sabe? Muma, besitos Era como un mito al tema Era como un mito al tema Todo le gustó El mito al tema Che, por cierto ¿De dónde salió el perro? No tengo ni idea Yo lo que quisiera preguntar es Como que no tenemos pollos, ¿no? La Maos Ni vacaseta ¿Cómo carajos Tendamos sin vacaseta? Lo más importante es que Tendamos un jugo de leche, por favor Sí No, no Les iba a decir, chicos Ah, tengo cubo Tengo cubo Tengo cubo Tendamos un jugo de leche Tendamos un jugo de leche